¿Qué es la obligación de ser protagonista? ¿Qué es la obligación de ser protagonista? ¿Qué es la obligación de ser protagonista? Había planteles también bien armados, con mayor presupuesto, un buen cuerpo técnico y bueno, hoy no se encuentra nosotros, pero creo que hicimos bien las cosas durante todo el año, igual que regata, igual que Boca en el último tramo, así que muy contentos por ser nosotros los que vamos por la final. Hoy de afuera se notaba ese tirpe, esa tranquilidad para jugar partidos difíciles que tenía tu equipo, que jugó un rato largo y jugó mal. ¿Nuestro equipo jugó mal un rato largo? Bueno, un rato largo. No, no, un rato largo no, jugó un rato en el tercer cuarto en mérito de Boca, pero si vos jugó un rato largo mal no ganás. Me visitando con Boca que venía muy bien de local, de hecho dominamos todo el primer tiempo y el último cuarto creo que lo cerramos bien. Obviamente el rival sabe que tiene que tirar el resto, porque si no se termina la serie, la liga y es normal con todo el poderío que ellos tienen y el talento que se venga como se vio en el tercer cuarto. Con suerte aguantamos, tuvimos paciencia, no nos desesperamos y a partir de ahí creo que cerramos muy bien el cuarto. Decime dos palabras que te generen regata. No, no estoy pensando nada, ahora quiero disfrutar con los jugadores, con mi gente, descansar y sé que la final es el 21 y ya vamos a tener tiempo de preparar el juego.